Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión volvente a cenizar Y aún así, yo sigo a quien podría ser, solo podría ser, que se encendiera ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando, tomate otro café venir y afuera está nevando ¿Cómo es tan tarde ya? ¿Cómo es tan tarde ya? Y ella manda el recuerdo y la calle nunca Será como la furia, el aguacero, un fuego como el hambre Que no se apaga, será como el silencio de la soledad Un cuento que no importa la historia del mar Si fuera santo, que no importa la historia del mar Es este valle donde las historias se acaban antes del final Es el lugar donde el viento se queda, silbando una noche de paz Es el silencio detrás de las rejas del barrio de la libertad Es el café que te huele a milagro Sol de unas tardes de nunca acabar Es la niña que amanece triste Perdiendo besos en la soledad El síntoma es y ya no es lo que era Y será siempre...